¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte, por fin llegó la victoria española en Bilbao con Mar Soler y por fin llegó la segunda victoria española. ¡Empezamos! Bueno, gran noticia hoy de nuevo para el ciclismo español con esa victoria de Jesús Herrada aquí en Cistierna. Bueno, esto des la vuelta, ¿no? Ayer estábamos en el coche porque, bueno, pues estaba lloviendo, estaba diluviando durante todo el día y hoy estamos en el patio de un colegio, en el patio de un colegio de un instituto aquí en Cistierna transformado en parking de la vuelta y transformado en este circo rodante, ¿no? Esto es la vuelta, esto es la vuelta a España y esto es lo que nos gusta y lo que nos mola y lo que nos emociona. Cosas que contar, cosas que hablar, pues sobre todo de esa victoria, ¿no? De Jesús Herrada en el día de hoy viniendo desde la fuga. No esperábamos, ¿no?, que fuese a llegar la fuga porque esperábamos un sprint, porque esperábamos quizás que San Glorio fuese terreno determinante, pero para los sprints, para los sprinters y finalmente, bueno, pues le han dado alas a esa fuga, han llegado con casi 50 segundos a los últimos 3 kilómetros y han terminado consiguiendo la victoria de etapa los hombres de la fuga y de los hombres de la fuga el nuestro, la representación nuestra, Jesús Herrada. Jesús Herrada que ha llegado emocionadísimo a la línea de meta, pero antes, ¿cómo se ha producido esa victoria? Ha sido espectacular, nada, por un milímetro, por un centímetro ha sido súper ajustada y es un corredor que consigue ganar, que consigue una victoria en la Vuelta a España después de ser segundo el año pasado en Pico Villuercas, de ser segundo este año también en el Campeonato de España, el año pasado también tuvo muy mala suerte en el Campeonato de España, era un corredor que se merecía la victoria, que se merecía ganar de una vez y que siempre está ahí y se merece ganar y que ha llegado emocionadísimo a la línea de meta. Tan emocionado que estas han sido sus primeras palabras, sus primeras reacciones. Ha costado irnos al principio hasta que hemos conseguido la ventaja y la verdad que nos hemos entendido muy bien los cinco y poco más. ¿Cómo pasé ese último kilómetro, Jesús? Yo sabía que al final, aunque todos íbamos muy, muy cansados, me encontraba bien, tenía buenas piernas y sabía que si me esperaba y salía a rueda, sabía que había gente muy rápida en el grupo, así que había que tener calma e intentar pasar a última hora como hemos hecho y no hay palabras. Jesús, ha sido una victoria de fe, lo has dado todo. Sí, sí, porque la verdad que en el puerto, en San Glorio, el pelotón ha puesto un ritmo que la verdad que era un poco difícil creer que podíamos llegar, pero nos hemos mantenido bien compenetrados, nos hemos entendido bien y como digo, rematar hoy, pues increíble. Gracias. Bueno, y esas eran sus primeras reacciones, nada más llegar a la línea de meta, sus primeras palabras, el vídeo no es muy estable, pero se escucha y es lo importante. Por cierto, ha llegado, como he dicho y como habéis visto emocionadísimo, a la línea de meta, Jesús Herrada, ya he dicho que se merecía la victoria, que el año pasado ya fue segundo en el Pico Villuercas, que ya se quedó muy cerca de conseguir la victoria, y que si hay alguien, como digo, que se merecía ganar, era este hombre, era Jesús Herrada, ¿no? En un sprint, la verdad es que ajustadísimo, como ya hemos dicho, y como digo, la segunda victoria para el ciclismo español, veníamos de 121 etapas sin conseguir victoria, así que es algo digno de alabar. Bueno, poco más de ahí, poco más historia tiene la etapa, en realidad, poca más análisis también tiene la etapa, poco más de lo que hemos contado de esa victoria, porque ha sido una jornada, de nuevo, rapidísima, de nuevo los corredores han llegado antes de lo previsto a línea de meta, se han puesto equipos como, sobre todo, Trex Segafredo, a Pedersen le venía, o era uno de los sprinters que mejor pasa en la montaña, le venía bien endurecer el ritmo en el puerto, en San Glorio, pero, bueno, pues no ha sido suficiente, ¿no?, para reducir la distancia, con la ventaja de la fuga, y han llegado los escapados. Poca más historia en la etapa de hoy, que mañana y pasado cambiamos el paisaje, que vamos a Asturias, vamos a Fancuaya, vamos a Les Praeres, vamos a dos puertos que van a ser totalmente diferentes, y dos puertos que además son diferentes entre sí, que ya lo haremos, que ya contaremos cada uno de ellos, pero dos jornadas que nos van a decidir más la clasificación general y nos van a dejar más análisis. Como digo, poco más que contar de la etapa de hoy, salvo que nosotros ahora tenemos un largo traslado desde Cistierna hasta Oviedo, prácticamente dos horas, así que vamos a ir recogiendo ya los bártulos, hoy ha sido cortito, ha sido Esencia Express, pero bueno, hemos contado lo importante y hemos contado sobre todo una victoria española. Nos vemos mañana, hasta luego, además mira, empieza a llover, hasta luego, nos vamos que nos vamos.